¡Vamos a preparar el Rumble! Esta era, la era del Canelo es la mejor. ¡Viva México! El 16 de septiembre de 2017, Golovkin y Canelo se enfrentaron por primera vez en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada. En Las Vegas, Nevada, USA. La pelea sería en peso mediano, 160 libras, sin peso pactado y sin cláusula de rehidratación. Para sorpresa de muchos, el combate sería muy parejo. En los tres primeros rounds, la supremacía parecía inclinarse para el rincón del mexicano. Tres, cuatro golpes, te sales. Mientras que en los siguientes cinco o seis, el kazajo remontaría mucho. Aunque el Canelo guardaría fuerzas para cerrar dejando una buena impresión en los asaltos finales. La campana sonó. El resultado fue lo más inesperado. Empate por decisión y vidrio. Desde ese momento, es que el mundo espera por un nuevo enfrentamiento. Estas peleas grandes siempre son difíciles. Hay muchos detalles, muchos detalles que se tienen que negociar. Este fue un pelea que pensé que tenía que suceder. Es demasiado grande de un pelea no que suceda. Dos de los mejores peleas de peleo, dos de los más marketables. Y este rematch es mucho más grande que el primer pelea. Lo importante para hacer estas peleas es que ambos quieran pelear entre ellos. Y finalmente logramos hacerlo. La pelea tuvo realmente tres facetas. El primer bloque, los outs iniciales, con el Canelo moviéndose de lado a lado, sorprendiendo a un goloquín que no podía acorralarlo, que no veía dónde estaba el rival. Una actitud defensiva por parte del Canelo, una habilidad boxística que sorprendió. Creo que hicimos una gran pelea en base a piernas, a defenderse, con los bloqueos, con la cintura. Utilizamos muchos sistemas de defensa, entonces creo que nos faltó la ofensiva. Canelo no peleó la pelea que él normalmente peleaba. El primer golpe que le metieron ya empecé a correr. Ya en los rounds intermedios, Kennedy Golovkin fue tras él, como lo que es un gran cazador. Fue cerrando el ring, utilizando sobre todo el jab. Y llegó ese séptimo round, en que sí, resurgió el Golovkin de los mejores tiempos, se lo llevó al mexicano contra las cuerdas, castigó con todo, pero ahí estuvo el otro valor del Canelo. No recibió golpes, los asorbió bien, no fue al suelo. Mijo, cometiste el error que habíamos platicado. Si te quedas contra las cuerdas, él tiene la opción de tirarte ese golpe que te metió. Canelo hizo lo mejor para Canelo esa noche. Canelo hizo lo mejor para que lo noquearan, pero no trató de ganar. No ganamos esa pelea, no la perdimos, pero tampoco la ganamos. ¿Qué quiere decir que algo nos faltó? Le faltó en aquel momento la decisión de ir a la batalla. Estamos en una confrontación directa con el oponente y se sobreentiende que debe ganar el que más decisión tenga, el que mejor plan lleve a la pelea. La primera pelea fue una pelea muy cerrada, muy cerrada. Muchos dicen que ganó Golovkin y muchos dicen que ganó Canelo. Entonces, un empate fue justo. Hay diferentes puntos de vista en esa pelea, en esa primera pelea, que fue muy competitiva, que fue muy cerrada. Muchos vieron ganar a Canelo, otros vieron ganar a Golovkin. En la primera pelea, yo realmente creí que lo escoré. Lo tenía que dar, en realidad. Le dí a Canelo Alvarez quizás un crédito extra para lo que bien hizo para cerrar la pelea. Me siento que esas son las rounds de campeonato, y no me volví a cambiar de una round. Para mí, Golovkin ganó Golovkin. Se me hace que hizo una pelea muy buena por los primeros, la primera mitad, y luego subió un poquito hasta como el nueve o el décimo, y creo que Canelo solo peleó dos rounds, los últimos dos rounds de la pelea. Ya en los rounds de campeonato, los últimos tres, Canelo Alvarez, que había guardado mucha energía para precisamente cerrar muy fuerte, logró ganar al menos dos de esos tres. Ahí, el Canelo vuelve a sorprender. Se planta firme, entra a repartir, pone postura de campeón, y realmente lo deja a Golovkin con las ganas. Final! Tres minutos, todos tres minutos, ok? Estaba viendo la pelea, la vi diez veces, y las diez veces vi lo mismo, entonces, sigo pensando que gané esa pelea, pero, bueno, los costes decidieron que fuera empate. En esa pelea, me olvidé de que no me olvidé de que gané la pelea, de que no hay nadie en un tiempo. Y me olvidé de que gané la pelea, y me olvidé de que gané la pelea. Es decir, que no me olvidé de que gané la pelea. Me sentí que Canelo realmente traje la pelea a Gennady en una manera que nadie había tenido en un tiempo. Me sentí que era una batalla muy comprensionante, divertida, que dejó la gente prensa por más. Y fue realmente una cosa perfecta para la sporta. ¿Quieres un rematch con Canelo? Por supuesto que sí. Si la gente lo quiere, hacemos la revancha. Si la gente lo quiere, sí. Este es empate, porque no hay revancha. No me gané. Esto es un rematch, básicamente. Él no ganó. Esto es un rematch. Gennady, ¿quieres un rematch? Claro. Claro que quiero un rematch. Quiero... Quiero un lucho. Quiero un lucho. Rematch o el siguiente lucho. Quiero un lucho. Un lucho. Tengo mis balas. Quiero un lucho. Quiero un lucho. La pelea estuvo pactada para el 5 de mayo de 2018, pero una revelación inesperada haría que todo se detuviera. Saúl Canelo Álvarez quedaba suspendido temporalmente por la Comisión Atlética de Nevada tras dar positivo por Clembuterol en un control antidoping realizado en febrero. Sin dudas, el mundo del boxeo se sacudía por la noticia. Mientras tanto, la tan esperada pelea debía suspenderse hasta aclarar la situación del mexicano. Esto es un problema público en México que le ha pasado a cientos de deportistas al consumir carne procesada en México y desafortunadamente este es mi caso. Canelo da positivo en el antidoping. Su cuerpo cambió rotundamente. El canelo viejo al canelo que está ahorita es totalmente la mitad de lo que era un canelo Álvarez. Pienso que la historia en México bandido y Eric Morales haciendo la misma excusa que fue la carne que se comieron para mí no me sonaba muy bien porque uno tiene que reconocer que hay problemas en México con esa droga con lo que le dan a las vacas. Siempre hago mi dieta siempre la he hecho aquí en Estados Unidos. Obviamente en México pues ya es como diferente trato de tener mis precauciones en cuestión de la carne y también leí por ahí que el pollo también tiene cosas a veces. Entonces en México sí trato de cuidarme de tener más precaución. Él siempre fue una persona. Él siempre fue una persona. ellos es un equipo que sí se ha manejado últimamente declaraciones que no van ni al tema boxístico declaraciones que pues nada más hacen por estar molestando al equipo en este caso también al boxeador que es el principal afectado las cosas que que dijeron fueron muy malas lo atacaron y eso no es justo nunca estoy acusando a nadie pero si es la verdad pues es la verdad pero yo pienso que uno tiene que tener más estar más atento a esas cosas mi único rol fue no documentarme y no estar documentado sobre este problema en méxico lo que me sorprendió fue que el día que le dieron esa sanción no no pidieron que lo hicieran test diariamente o tres veces a la semana o pudo él en agosto los últimos de agosto agarrar su licencia otra vez sin probar nada con álvarez libre para pelear una vez que su suspensión de seis meses terminar en agosto ahora se esperaba nuevamente que los dos rivales se pusieran de acuerdo para pelear en septiembre pero claro esta vez las negociaciones serían muy diferentes es una muy difícil negociación para hacer este rematch obviamente canelo alvarez es el ace side de esta pelea es un hombre que es engageda en significant pay-per-views se puede pensar en el floyd mayweather fight y él era el que quería llamar a los shots pero es que está llegando a la droga suspensión y ganadi galovkin feels like hey i was due this massive payday en mayo y eres el que dropped el ballo en él y eres el que me owes a mí un poco when canelo got suspended and the fight the cinco de mayo fight got canceled triple g took a completely different position and he said out of respect these are my terms if canelo wants to fight me I'm the champion I'm here I want to fight first he said 50 50 then he said you know what to make sure the fight happens we'll give canelo the a side he'll get more money and that's when I was speaking to gomez and eric said there's no way canelo will agree to it no te puedo dar detalles esta bajo nuestro contrato no podemos hablar detalles pero si te digo que tuvimos que ajustar ganadi felt out of respect and also for the sport he wanted to fight canelo but if his terms weren't met he wasn't going to make any more concessions son hipócritas no porque al decir que que no es por dinero que es por otras cosas entonces es lo único que peleaban y salen a decir otras cosas a cámara hacerle creer a la gente o a los medios que realmente les interesa otra cosa cuando no no so the deadline was coming I talked to eric almost three times and the last time was like 10 minutes before the deadline and eric's like did you speak to gnadi can we make the deal I said eric he said he told me what the terms were and he's not going to change and eric said okay it looks like we can't make the fight dimos mucho de nuestra parte canelo dio mucho de su parte a oscar también está poniendo mucho de su parte para hacer la pelea y es lo que se tuvo que hacer para lograr hacer la pelea sacrificio cosas para que se hiciera esta pelea era la realidad nosotros como equipo somos los que hicimos la pelea no ellos and then about an hour later eric called me back and said you know what I talked to Oscar I talked to canelo they really want to make the fight gnadi got dug in on his side canelo was dug in on his side and finally they kind of looked each other in the eye and said look we both know that this fight needs to happen and and you know thankfully this fight is the second fight is going to happen here is a final offer here's one last he called it a hail mary he said here's one last attempt to finalize the deal and once they came to the terms that Triple G was okay with Triple G agreed in five minutes todos estamos bien contentos como quedamos lo importante era hacer la pelea me siento muy contento de que de que esté la pelea el 15 de septiembre poderle brindar a la afición una pelea que 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 querían ver no eso es lo más importante y para mí obviamente quitarme esta espinita también santo saúl álvarez barragán nació el 18 de julio de 1990 en san agustín jalisco el canelo quien fue bautizado así por el color de su cabello comenzó a boxear a los 13 años luego de presenciar el debut profesional de su hermano mayor rigoberto y claro fue el mismo quien le enseñó los primeros pasos en el deporte de los puños al no tener un sitio adecuado para entrenar lo hacían en la calle y realizaban enfrentamientos con los chicos de su vecindario Gennady Gennady Gennadyevich Golovkin nació en Karaganda Kazajistán el 8 de abril de 1982 Triple G es el nombre que tomó como boxeador hijo de un padre minero fueron sus hermanos mayores quienes alentaron a Gennady para ser boxeador cuando tenía apenas 8 años ambos hermanos fallecieron años más tarde en combate al unirse a la armada rusa y esto fue siempre una de las principales motivaciones del kazajo a lo largo de su carrera mientras sus lugares de nacimiento están separados por miles y miles de kilómetros los lugares que eligen para entrenarse están tan solo a unos cuantos kilómetros en uno del otro ambos en los estados unidos en california San Diego es la octava ciudad más grande del país y la segunda en el estado de California dueña de grandes extensiones de playa y un clima parejo y templado durante todo el año es el lugar que el equipo de Canelo elige para preparar la pelea a las 5 de la mañana nos levantamos para comenzar como a las 5 y media a trotar en las tardes pues hacemos lo que viene siendo el box estamos trabajando las manoplas trabajamos escuela de boxeo también aquí escuela de combate es importante hacer un gran entrenamiento y todos los días visualizo la pelea física y mentalmente me siento muy bien y eso me tiene tranquilo me mantiene enfocado y más seguro de mí tenemos ahorita dos sparrings con este muchachito australiano vamos a hacer una una gran preparación y como le digo trabajamos con una cosa y con otra otra great opportunity to spark Canelo and help prepare for Golovkin his power is deceptive he hits a lot harder than what it looks like on tv um he hits he hits hard lo más importante es que no ha habido lesiones no se ha resentido de la cirugía que le hicieron en la rodilla con las manos no hemos tenido ningún problema con los hombros es una de las preparaciones que me he sentido mejor no sin dolores en mi mano ni en mis pies así que me siento muy bien estamos trabajando bien a tope creo que la preparación va aumentando las caras poco a poquito y pues más que nada las ha asimilado bien Saúl estoy confiado en lo que estoy haciendo estoy haciendo un gran entrenamiento para para lograr el objetivo que me estoy proponiendo estamos también analizando los errores que hemos hecho en la última peli los que nos ha costado más trabajo erradicar nos faltó la ofensiva vamos a estar trabajando mucho sobre eso sobre todo el contragolpe um we had our moments exchanges but he's very strong and um it's a very smart fighter he's very sleek so he's not there to be hit he's very basic entendió que en la primer pelea tenía que tirar más golpes y hacer ciertos ajustes y precisamente lo que está haciendo en este campamento y eso me da la pauta para afirmar y confirmar que él debe de ganar a Golovkin este 15 de septiembre siempre visualizo que voy a hacer que voy a hacer si él me cambia de estrategia que voy a hacer si él me hace otras cosas siempre estoy visualizando la pelea no pero siempre me visualizo ganando vamos a estrenar una marca de guantes que le ha venido a salud muy bien porque pues le protege muy muy bien la mano y se ha sentido bastante bien obviamente es una marca nueva es una marca que está saliendo al público me siento contento y vamos a apadrinarla bien y más que nada pues son hechos en méxico que los mexicanos son muy buenos para para este tipo de cosas con este color y con esta marca vamos a noquear a Golovkin septiembre 15 en las vegas algo grande va a pasar el canelo y triple y las cuentas van a aclarar muchas cosas se han hablado eso va a quedar atrás se acabarán las bravatas y los puños van a parar de una cosa estoy seguro y se los puedo curar Golovkin pierde lo invicto y Abel te tendrás que callar big bear lake una localidad pequeña que en invierno al cubrirse de nieve recibe las visitas de muchísimos esquiadores es el lugar que Golovkin y su entrenador eligen para tener su campamento yo y mi hijo el menor Leonardo empezamos a construir un gimnasio aquí para prestárselos a mis amigos para que en big bear tuvieran un gimnasio donde se podía practicar lo que practicaban mucho en los noventas con Oscar en el 2010 me hablaron a los manejadores apoderados de Golovkin y ha estado conmigo por ocho años Golovkin está muy concentrado y tiene una preparación muy buena está tiene una preparación muy 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 buena como todos ellos todos los entrenamientos también tienesmilitados muy intensiva iczamente lo que vamos a cambiar va a ser muy poquito porque yo trato de enseñar a mis boxeadores de ser lo mejor que ellos pueden ser y no tratar de adaptarnos a otro No hay problema. No hay problema. No hay problema. Todo es prácticamente. Hemos ganado 38 peleas de una manera. Hemos ganado por NACAT 23 seguidas, 24 horas. Vamos a tratar de hacer las cosas necesarias para modificar poquitas cosas, para tratar de acorralarlo mejor, vamos a decir. Pero depende de Canelo. Si va a ser un maratón otra vez, va a ser imposible hacer las cosas que tenemos que hacer. Triple G siempre ha sido uno de mis favoritos. Él es fuerte. Él siempre está determinado. Él siempre está en el camino correcto. Nunca se ve en ningún tipo de publicidad. Me gusta Triple G como persona. Y ahora me siento muy bien. A mí me parece difícil comparar. Entonces, creo que hay que preguntar más. ¡Fuuu! Meces de preparación que en realidad comenzaron hace muchísimos años. Dos vidas trazadas por líneas paralelas, aunque muy distantes, finalmente confluyen en una pelea que busca reescribir la historia. Un duelo de estilos, historias y personalidades. Un duelo que promete y mucho. Ahora, en este rematch, creo que ambos están enfrentando momentos seriosos de, ya sabes, esto es como su carrera va a ser definida. Gennady Golovkin quiere decir, voy a imponer mi voluntad a este hombre. Los jueces no tendrán mi vuelta. Solo hay una manera de ganar esta pelea. Es por un golpe. Y voy a intentar terminar Canelo Alvarez. Las tarjetas, Dave Moretti, 115-113, a favor de Gennady Golovkin. Adelaide Bird, la tarjeta más controversia de todas. 118-110, a favor de Canelo Alvarez. Una tarjeta para el olvido o para el recuerdo de las barbaridades del boxeo. Y Don Trela dando 114-114, por lo cual teníamos un empate jamás esperado. Pienso que la presión está en el estado de Nevada y en los jueces que van a estar en esa pelea. Porque todos van a estar mirando las tarjetas. Todos van a estar juzgando las tarjetas. Todos van a estar tan seguros que sea justo lo que pasa. Si perdemos, perdemos. Si ganamos, que nos den el triunfo. Pero creo que ellos tienen la presión y el estado de Nevada tiene esa presión de que sean justos los jueces. Para Canelo Alvarez, coming off a doping suspension, sitting out six months, feeling like his reputation has been tarnished. He wants to come back and say, look, I've been clean for all of this time. They've been testing me throughout. I am a healthy, clean fighter, and I'm going to prove myself against an older Gennady Golovkin on September 15th. Sé lo que soy. Sé que siempre he sido un peleador limpio. Sé lo que sucedió. Fue algo que no fue intencional. Así que, entonces, estoy enfocado en la pelea. En la pelea del 15 de septiembre, que es lo más importante. El 15 de septiembre de 2018, mientras en todo el territorio mexicano se celebra El Grito, víspera al día de la independencia mexicana, en Las Vegas también se conmemorará un combate. Golovkin Canelo. Canelo Golovkin. El 15 de septiembre es muy importante para nosotros mexicanos. El día del grito de Hidalgo, es el día más festejados, y tenemos la pelea más importante de este año en esa fecha. Es una pelea histórica porque la fecha es histórica. Es el 15 de septiembre, es cuando la mayoría de gente de todo el mundo, en especial de México, visita Las Vegas. Creo que tiene todas las cosas de una pelea clásica. Creo que ambos hombres quieren ganar esta pelea convencionalmente. Quieren mantenerlo fuera de las manos del juez. Creo que ambos hombres tienen una relación muy seriosa, antagonista con los demás. He estado preparando para noquear. Obviamente, sé que el noqueo es impredecible. Sé que puedo lograrlo. Entonces, me siento confiado de poder hacerlo. Cuando él habla, como habla que va a noquear a Galovkin, tiene que tratar de noquearlo. Bueno, скорее всего, él boxeó, como ellos lo llamaban. Yo solo hago no mi trabajo, como ellos no llamaban mi trabajo ni boxeo. Entonces, somos diferentes en el estilo. Y espero que en este juego lleguemos a este estilo, que el juego va a terminar de pronto. Los dos se pueden noquear. Yo pienso que Canelo tiene la habilidad y tiene la pegada y la técnica para poder noquearlo, pero la cosa es que va a tener que atacar para hacer eso. Va a tener que pelear, no en desesperación, pero con el intento de tratar de lastimar a Galovkin. Yo sé que Galovkin, y todos sabemos que Galovkin tiene la pegada para noquear a Canelo. El poder en los puños está al lado de Golovkin. Canelo no tiene una pegada noqueadora, al contrario que Golovkin. Así que yo creo que esa pelea va a dar mucho de qué hablar. Me gusta ver a Galovkin ganar porque él es agresivo, no solo agresivo, él trató de hacer la pelea emocionante. Eso es lo que la gente quiere ver en este gran partido. La diferencia en esta pelea, la segunda pelea va a ser los últimos tres, cuatro asaltos de la primera pelea, donde Canelo ajustó. Algo encontró allí Canelo que le ayudó y lo dominó esos últimos tres, cuatro asaltos. Creo que mi error en la pelea pasada para dejar bien convencido a los jueces fue que hubo ocasiones que me quitaba golpes y no aprovechaba esos momentos. Ya no hay respeto. La gente de Golovkin, tanto como Golovkin, él también, hicieron muchas acusaciones fuertes. Y eso obviamente le ha dado más fuego a la pelea, más fuego a Canelo. Y por esa razón Canelo quiere entrar a esta pelea para noquearlo, para castigarlo. Vamos a hablar mucho con nosotros. Ya es evidente, que ahora es un recorrido de comercio, y todo será claro en el rincón en septiembre. Nosotros nos dedicamos a entrenar, a trabajar, y realmente el día 15 de septiembre, pues en base a una buena actuación, una victoria, pues callar bocas. Para mí no existe el perder. Está prohibido perder esta pelea y estoy enfocado en eso. Yo espero que no hay nada. Entonces, alguien en este juego debe победar. Va creciendo esa adrenalina, esas ganas de estar arriba del cuadrilátero ya, sacando todo el entrenamiento que hicimos, todo lo que se ha vuelto a esta pelea, los dimes y didetes. La verdad que me siento muy contento de que estemos ya a prácticamente unos días de esta gran pelea y pues más que nada, brindarle al público una gran pelea y una gran victoria. En esta segunda, creo que los dos van a entrar con un poco más de ímpetu. Van a tener que hacerlo para demostrar, para quitarse ese empate. Creo que la gente quiere ver espectáculo y creo que se lo pueden dar si ellos quieren. Todo depende de lo que ellos quieran hacer en la pelea. Si él es el libra por libra, tiene que salir a pelearle a Triple G. Canelo, es tu oportunidad, ahora o nunca. y así podrá decir que era una leyenda del boxeo mexicano. Tiene que demostrarlo. Creo que estos chicos se sienten que esta es nuestra oportunidad de establecer esta pelea y no importa lo que ocurra, todavía tenemos la capacidad de tener una trilogía. Así que vamos a dejarlo. que es el rey. Ambos sueñan con terminar con la mano en alto, por sus familias, por ellos mismos, por todo México y por Kazajistán. Pero sobre todo, porque esta vez, la gloria no puede quedar vacante. No te pierdas la pelea, este 15 de septiembre, por Space, Canelo Golovkin 2. Esta vez, la gloria no puede quedar vacante. La gloria no puede quedar vacante. Esta vez, la gloria no puede quedar vacante. La gloria no puede quedar vacante. ¡Gracias a todos! Gracias.